Saludos y bienvenidos al canal mi diario del jardín. Para esta ocasión quiero continuar hablándote sobre la planta Bromelia Viriesia esplendens, esta que te estoy mostrando ahora. Esta planta tiene una peculiaridad muy importante y es el colorido de sus hojas, como habíamos dicho en el anterior video. También la forma de su flor, que son bracteas, lo que llamamos hojas de colores, y en ella hecha algunos pequeños, algunas pequeñas florecitas de color amarillo. Estas si son las flores de nuestra planta, pero en realidad estas son las bracteas. No tengas miedo de cultivar esta planta en tu hogar. La Bromelia viriesia no acumulará residuos de mosquitos o larvas del mismo si la regamos semanalmente. Es importante reconocer que esta planta mantiene la humedad en sus hojas porque las regamos directamente en la roseta. Esta es la forma correcta de regar la Bromelia. Al regarla directamente en la roseta, acumula líquidos del residuo de riego entre sus hojas. A mi me causó un poco de impacto saber que ella no se alimenta de las raíces. Cuando la regamos con algún abono o fertilizante, este queda acumulado entre sus hojas. El mismo le proporciona a nuestra Bromelia los nutrientes indicados para desarrollarse. Pero que vamos a hacer entonces con el acumulo de riego y las larvas de mosquito. Lo que tenemos que hacer es proporcionarle al mismo riego lo que es la salinidad o la acidez para que las larvas de mosquito no se reproduzcan. Para esto le daremos el truco indicado. En el agua de riego que colocaremos para nuestra Bromelia, utilizaremos las borras de café o el residuo del café que colamos en la mañana. Esto lo añadimos en un litro de agua y luego lo introducimos en nuestro riego de nuestras Bromelias. Esto le añadirá a los residuos de líquidos introducidos en las hojas salinidad. No permitirá que las larvas de mosquitos se reproduzcan. Así podremos continuar nuestro cultivo de Bromelias en casa. Un dato importante que debemos entender sobre esta planta es que su ficha informativa dice que crece en suelos de bosques tropicales. Por eso, el sustrato debe de conservarse siempre húmedo, pero sin excesos, ya que esto puede traer pudrición y nos daríamos cuenta muy tarde, la planta puede empezar a perder sus hojas. A este tipo de plantas la podemos ubicar en macetas decoradas. Obviamente, la que he puesto para ejemplificar en el video no es la más adecuada, pero existen diferentes macetas pintadas, adornadas y decoradas en las tiendas de jardinería o las tiendas del hogar. Estas adornan no tan solo la planta, sino el lugar donde la ubiquemos. Recordándote que esta hermosa planta viriesia es una de las plantas que aportan oxígeno nocturno a nuestra casa. Por ello, es un ejemplar muy utilizado en lo que son plantas ornamentales para el interior de nuestras casas u oficinas. Un dato importante que nos dejó un usuario de nuestro canal mi diario de jardín en el blog del mismo, es que su planta bromelia le había adquirido en la parte de sus raíces un hongo. Él quería saber cómo solucionar este problema. Pues te daré otro truco orgánico que puede solucionarte este problema. Hemos estado hablando en lo que es el canal mi diario de jardín sobre la infusión de canela para el riego de nuestras plantas, el fortalecimiento de las raíces y la eliminación de los hongos y bacterias del mismo. La infusión de canela se realiza de la siguiente manera. Puedes utilizar los dos tipos que encontramos en los supermercados, la canela por astilla o la canela en polvo. Esta, si utilizas la canela en polvo, puedes ubicar una cucharada de canela en polvo en un litro de agua. Lo realizaremos de dos maneras. Puedes llevar a ebullición o lo que se llama a hervir en el litro de agua la astilla de canela o la cucharada de canela en polvo. O puedes dejar el líquido residual de los mismos por tres días en un lugar oscuro o un espacio cerrado. Cualquiera de estas dos formas te servirá para abonar o fertilizar la bromelia cuando tenga hongos. Esta cantidad que te he indicado te puede dar para aproximadamente tres o seis bromelias, dependiendo claramente de la magnitud de la infección y del tamaño de la planta. Por esto es importante que no solamente para nuestras bromelias, sino para las plantas de nuestro jardín, nosotros le añadiremos al riego de las mismas la infusión de canela periódicamente. Esto evitará que las bacterias produzcan hongos en nuestras plantas y éstas desaparezcan con el tiempo. Otro dato importante que quiero agregarle a este video informativo es el sustrato que utilizo periódicamente para mis plantas de jardín. Saben ustedes que realizo lo que es el abono orgánico. Realizo la tierra orgánica a través de los residuos que utilizamos en las cocinas, que utilizamos en nuestras casas y este residuo se compone de lo que es una tierra para lo que es el cultivo de nuestras plantas. La mezcla que hago con esta tierra orgánica es la siguiente. En la mayoría de las ocasiones utilizo lo que es turba o mantillo. Te preguntarás ¿qué es turba? Turba es todo lo que puede mantener la aireación en nuestras raíces, todo lo que puede mantener el espacio para que las raíces de nuestras plantas se expandan dentro de la maceta o el lugar en el jardín donde la coloquemos. Para este caso he utilizado la fibra de coco. Turba pueden ser hojas trituradas o corteza de árboles. En este caso he utilizado la fibra de coco obtenida directamente de mi patio. Plantas de coco, lo cual cuando se consume la fruta, utilizo el residuo de la fruta y hago las fibras. Esto lógicamente luego de haberla desinfectado con la infusión de canela, ya que el mismo puede traer bacterias a nuestras plantas. Las hojas trituradas también pueden traer bacterias y hongos, pero si la dejamos en remojo con la canela hecha infusión, estas bacterias desaparecerán y podemos utilizarla como turba para nuestras plantas y agregar aireación al sustrato de la misma. Otra pregunta que nos realizan nuestros usuarios muy frecuentemente es ¿cómo saber si la bromelia que tengo en casa es la adecuada para el ambiente en el cual la tengo? Las bromelias tienen dos peculiaridades. Como plantas cepífitas podemos encontrarlas en la corteza de los árboles o entre rocas. Algunas la cultivamos en maceta como este caso, pero debemos proporcionarles siempre lo he dicho el ambiente que ellas requieren. Las bromelias de hojas anchas y de gran voluminosidad como la que te estoy mostrando, requieren un ambiente seco, ya que en el mismo ellas absorben la humedad que necesitan para desarrollarse. Pero las bromelias pequeñas, como la que te voy a mostrar en esta foto, estas si necesitan que el ambiente tenga la humedad indicada para ellas seguir evolucionando. Las bromelias como esta no necesitan de una vasta humedad, salvo lo que nosotros retenemos entre sus hojas, pero las pequeñas si necesitan que el ambiente sea fresco, que tenga el sustrato húmedo y que le proporcionemos un frescor indicado para su desarrollo. Por esto, este y otros más consejos, que no se pueden hacer. Y hay que esperar que el avión se vaya, porque no podemos poner este avión. Y ahora el carro que encendió. Espero que este y otros de los consejos que ya te hemos dado en este canal informativo mi diario de jardín sobre el cultivo de las bromelias, en específico la variesia esplendence, te haya sido útil y puedas cultivarla en casa. Es un gran ejemplar para mantenerlo en un área interior, como también en un área de oficina. Recordándote que luego de que la planta, luego de que dura el periodo de dos meses o más en floración, si el ambiente es adecuado, ella echará lo que es el infuelo. El infuelo es este que sale en las hojas, entre las hojas de la planta o alrededor de la misma. Este infuelo cuando llega a tener el tamaño proporcional para cultivarlo en una maceta diferente, luego viene a ser la planta que nos dará floración, ya que la planta madre durará un periodo de reposo sin florecer por aproximadamente dos años. Espero que te haya gustado este video, que lo compartas con tus amigos y familiares y nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios se provenga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.